Nacional España, la educación sexual de Cruz Roja Juventud alarma a los padres. Padres de diferentes ciudades españolas se han dirigido a profesionales por la ética para mostrarles su preocupación por los talleres y charlas de formación impartidos a sus hijos por Cruz Roja Juventud. Como explica la doctora María Alonso, asesora médica de libres para educar, son actividades que se encubren como educación para la salud y llegan a colegios e institutos con todo el prestigio de una institución como Cruz Roja. El problema es que su educación sexual se impone desde una visión única, incuestionable e insaludable y esto no es así. Libres para educar ha analizado varios recursos didácticos, manuales y folletos de Cruz Roja Juventud dedicados a educar en sexualidad. Así, por ejemplo, en su manual de sexualidad incluyen contenidos de autoerotismo, homosexualidad, bisexualidad, entre otros. Ante este tipo de iniciativas supuestamente educativas, la doctora Alonso recuerda que los padres deben tener en cuenta lo siguiente. Por su parte, Libres para educar, una iniciativa de profesionales por la ética, recuerda a los padres que la legislación internacional y española protege su derecho a educar a sus hijos según sus convicciones morales, religiosas y filosóficas. Por ello pone al servicio de los padres el PIN Parental, un escrito en el que los padres exigen que el centro escolar les informe previamente de las actividades de educación afectivo-sexual que se van a realizar y obliga al centro a recibir el consentimiento expreso de los padres.